No, no es lo único. Y en el año de la lucha por la contaminación realizada por los plásticos, volvemos a hablar de plásticos. En esta oportunidad tiene que ver con las bolsas. ¿Por qué? Porque en enero próximo se cumplen dos años desde que en la ciudad de Buenos Aires se prohibió el uso de bolsas plásticas en hipermercados, supermercados y almacenes. Y cuando llegan estas fechas es tiempo de balances, de ver cómo repercutieron esta medida y cuáles fueron sus resultados. Y acá también tenemos posturas contrapuestas. Entre por un lado lo que es la cámara de la industria del plástico justamente que se ve afectada por el hecho de que se producen menos bolsas y se entregan menos. Y si les parece vamos a ver algunas cifras de cómo en estos dos años esta industria se vio afectada negativamente. Repito con esto, al prohibirse la entrega de bolsas plásticas obviamente se producen menos. Veamos acá. Según las cifras de la Cámara Argentina de la industria plástica hubo pérdidas económicas de 1.600 millones de pesos a lo largo de estos dos años. Eso llevó justamente por las limitaciones a que 90 empresas se vieron en la decisión de tener que cerrar sus procesos. Y directamente por estas medidas se vieron afectados 2.400 empleados. Esto es los datos desde lo que es la Cámara Argentina de la industria del plástico, en donde para ellos su postura es que no hay que fomentar la prohibición de los plásticos, sino que hay que generar conciencia para poder producir lo que es el sentido circular y que los plásticos en lugar de prohibirse se reciclen. Ahora, desde el otro lado, desde quienes tomaron justamente esta medida de prohibición, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dan otras cifras de lo que ocurrió en estos dos años, mostrando justamente cuál fue el impacto positivo que tuvo la medida desde el punto de vista de una mejora en el cuidado del ambiente. Vamos a ver otras de estas cifras justamente que se dio desde el Ministerio de Ambiente, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que se permitió ahorrar a lo largo de estos dos años fueron 7.000 toneladas de plástico. Al no entregarse estas bolsas, no se produjeron y, por lo tanto, se entregaron 1.000 millones de bolsas menos en dos años. Antes, sí, se entregaban casi 1.000 bolsas por minuto únicamente. Y según encuestas que se realizaron desde el gobierno de la ciudad, el 80% de los porteños estaban en favor con la medida. Recordemos que incluso desde Naciones Unidas en todo el mundo se viene incentivando a esto de rechazar lo que se consideran como los descartables o los plásticos de un solo uso. Y la bolsa entra dentro de esa categoría. Con lo cual, obviamente, hay opiniones diversas, porque en este cambio de paradigma en favor del ambiente siempre va a haber algún sector que se va a haber afectado y hay que ver también cómo se adaptan esas pérdidas económicas para que pasen a generarse nuevos empleos, los que se conocen como empleos verdes.